Llegaron dos por momentos. Hoy, o sea, enciende el móvil y el otro, el que acaba en 60, pero tenía una llamada de casa, mi tía, y llamo. Y digo, mira, te doy una llamada vuestra de ayer. Y dice, pues habrá sido el primer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.